Buen día amigos que ven YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar en este video la principal solución cuando ya no prende una lavadora. Les muestro cómo se presenta la falla. Tengo conectada esta lavadora al tomacorriente de mi casa y procedo a mover la perilla de encendido y escuchen. Solo se escucha el temporizador pero el motor de la tina de lavado no se mueve, no funciona. Igualmente apago la perilla de la tina de lavado y también procedo a encender la perilla de la tina de centrifugado y también solo se escucha el temporizador pero la tina de centrifugado no se mueve, el motor no funciona. Lo primero que van a hacer es desenchufar el cable de la lavadora del tomacorriente. Enseguida se van a la parte de atrás de su lavadora y buscan esta tapa. En este caso esta lavadora es AC y tengo que quitar esta tapa. En otras marcas de lavadoras siguen este cable de alimentación y a donde entre en la lavadora ahí debe de estar una tapa y van a utilizar un destornillador de cruz y proceden a quitar los tornillos. En esta lavadora tiene la tapa cinco tornillos. Retiran por completo la tapa y ya podrán ver los cables donde se conecta el cable de alimentación. Lo siguiente que van a hacer es quitar este protector de plástico que muchas veces tiene un cincho y lo cortan con unas pinzas. Retiran el protector de plástico y ya podrán ver la unión de los cables. Localizan este porta fusibles y proceden a girarlo a contrarreloj y ya podrán ver el fusible que es este que los estoy mostrando. Es un fusible tipo europeo y muchas veces en el portafusibles vienen las especificaciones que en este caso es un fusible de 150 voltios y 7 amperes. También en esta zona del fusible vienen escritas las especificaciones. Observen muy bien el filamento del fusible. Vean en este caso como ya está cortado el filamento y eso quiere decir que ya no sirve este fusible y lo tienen que reemplazar. El fusible lo pueden comprar por internet. Vean este es un fusible en buenas condiciones. Observen el filamento como está en perfectas condiciones y también es muy importante que al quitar el fusible de su lavadora chequen muy bien las medidas. En este caso este fusible mide de largo 20 milímetros y de diámetro mide 5 milímetros. Procedo a colocar este nuevo fusible tipo europeo. Miren ya lo metí en el portafusibles y ahora vuelvo a enroscar el portafusibles en dirección a las manecillas del reloj. Y ya está bien colocado el nuevo fusible de esta lavadora. Y antes de poner el protector de plástico y la tapa, primero enciendan su lavadora para ver si ya funciona correctamente. Les muestro. Vuelvo a enchufar el cable de alimentación de la lavadora en el toma corriente y enseguida procedo a encender la tina de lavado. Giro la perilla y escuchen como ya prendió correctamente. Vean como ya funciona el motor de la tina de lavado. Igualmente prueben la tina de centrifugado. Primero apago. Vimos que ya funciona la tina de lavado. Ahora enciendo la tina de centrifugado. Y escuchen como ya también se mueve el motor de la tina de centrifugado. Y ya les enseñé como un fusible es el que provoca que ya no prenda la lavadora. Y en la descripción de este video les dejo el enlace de compra de los fusibles tipo europeo para su lavadora. Esto sería todo amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenme en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias. Gracias. Gracias.